¿Cómo estás? Soy Juan. Mucho gusto. Ah, ok. Soy feliz. ¿Feliz? Así es, señor. ¿Cuánto pagas la renta aquí? Aquí pago 1,600. ¿1,600? 1,600. ¿Me das chance para pagar su renta? ¿De posesión de qué? ¿De la presidencia? No, nomás de yo, nomás Juan. ¿Y todos ustedes también viven aquí? Ok. Ok, aquí está. Gracias. Gracias. Que salga Israel, que salga Israel también. Voy a agarrar más, ahorita vengo. ¿Quién faltó? 3. ¿Usted? ¿Ya tienes una? Sí. Ok. Una falta de la bebé. Gracias. Él también. Tu bebé también. Yo también tengo la bebé. Yo los majo ya. Ahí está. Yo ya tengo una bebé. ¿Una bebé también? Ahí está. Gracias. De nada, de nada. Mucho gusto a todos. Gracias. De nada. Nos vemos. ¿Y usted qué? Aquí está. Dale a tu mamá, ok? Dámelo, dámelo. Mira, te faltó a ella. Ahorita vengo, ok? Mija, te faltó a ella. Ahí está. Digo, yo con todo respeto, yo me acabo de pasar un accidente. Oh, sí? ¿Qué te pasó? Se me voló el dedo en el jale. Oh, ¿qué estabas haciendo en el jale? Con la podadora de sacate. Órale, pues, o qué es. ¿Y se quitaron un ladero? Sí. Oh, qué lástima. ¿Y cuándo se pasó esto? Apenas fue el lunes. ¿El lunes? El lunes. Aquí está, miren. Apenas me lo... Pero, pues, no, gracias con esto que me dio una ayuda grandísima. No, de nada, muchas gracias. A ustedes también. Gracias. Nos vemos. Vamos a ir a mi casa. Hemos una fiesta aniversaria, que comienza mañana. Es una fiesta aniversaria. No he estado en casa hasta ocho meses, probablemente. Es una ciudad bastante pobre, ¿sabes? Yo crecí en la cifra un poco, y es una oportunidad perfecta para dar dinero a la gente, ayudar a los pobres de la ciudad, y, sí, regresar a la ciudad. Vamos a cruzar ahí y decir hola a la familia. Estoy emocionada. Hola, ya está. ¿How have you been, like, two years? That's good. What's up, Zane? What's up? Zane. Hi. Hi. ¿There's no apples grown trees? Apples? I did not know that apples grow on trees. They could not figure out what the apples grow on the trees. Where? There they are. What the hell? Apples grow on trees? Yeah. Wow. That's cool. I'm glad I learned something new today The trees are getting so big Holy shit Aw He's so cute Hey dad Good, nice to see you Well, it's not much But this is our paradise Got about $10,000 And we're gonna go get pure pesos Because we're in Mexico And we should give people pesos, right That was too big of a transaction for them So they had to take me into the back room Got the pesos now Tan tan Hola, ¿cómo estás? Soy Juan Nomás quiero saber cuánto pagues para renta ¿Aquí? Sí ¿A quién busca usted? A usted ¿A mí? Sí No los conozco, pero nomás quiero saber cuánto pagan para renta Porque quiero pagar su renta No sé Pues si no sabes, aquí tengo $2,000 Para comida, para tu renta, lo que quieras ¿De parte de quién nos regala? ¿Yo nomás? Sí Nomás estamos aquí para ayudar a la gente Y nomás ¿Cómo te llamas? El Flor El Flor, mucho gusto Ok, gracias Ok Allá atrás también tienen casa de renta ¿Dónde? Oh, está aquí con la troca blanca Oh, está, ok Sí, tenemos una enferma, allá te venimos del hospital Como que esto me va a ayudar para eso Esto es Marindex Buenas tardes Buenas tardes Estamos aquí para pagar su renta ¿Están pagando renta? ¿A toda la gente? Ah, sí ¿No más? No más Ok, gracias De nada, mucho gusto Gracias Hola, ¿cómo estás? Estamos aquí para pagar su renta Aquí está Una para usted, una para usted Y otra para usted Gracias Muchas gracias, mucho gusto Muchas gracias Ok, nos vemos Bye Hola, ¿cómo estás? Soy Juan Mucho gusto No más quiero saber cuánto pagas para renta Ah, es que es casa propia Oh, sí Estamos aquí para dar dinero a la gente No más ¿Eres la señora? Ella es un matrimonio Yo soy otro matrimonio Oh, ok Aquí está, aquí está Mucho gusto Muchísimas gracias Gracias Nos vemos Hola, ¿cómo estás? No más quiero saber cuánto pagas para renta 1,600 1,600 Está bien Quiero pagar tu renta hoy ¿Y eso? No más Estamos pagando la renta para la gente aquí Ah, ok ¿Cómo te llamas? Lupita Lupita Mucho gusto, soy Juan Lupita Ok Hi Ok, nos vemos Bye Bye ¿Cómo estás? Bien, ¿usted? Muy bien ¿Cómo te llamas? Arcel Arcel, soy Juan Mucho gusto Mucho gusto ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? José ¿José? Soy Juan ¿Están aquí solos o qué? ¿Tu mamá, tu papá no está? Sí, está como aquí Oh, sí, pero tengo algo para ustedes ¿Cuánto, cuánto cada uno? ¿Mil para cada uno? ¿Para cada uno? ¿Qué vas a comprar? Tengo para mis ferias apenas ¿Vas a ir a las ferias? Apenas venimos de ahí ¿De las ferias vienes? Sí Oiga, me voy a dar unos dos para dárselos a mis remitos Sí, ahorita vengo Te voy a dar uno a usted también ¿Cómo te llamas? Ebeneset Ebeneset, soy Juan Ahorita vengo Ahorita vengo Estos chicos son tan cool Sí, es como, let all the homies eat Ahí está ¿Qué va bien? Igualmente voy Gracias Hola ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Cómo te llamas? Mari ¿Mari? Tengo algo para ustedes ¿Cuántos son? Una Cuatro Uno, dos, tres, cuatro Muchísimas gracias Oh, de nada Muchas gracias Ya voy a llevar a mi hijo a la feria Oh, ok Pues ahí nos vemos ahí Ándele fuerte, muchísimas gracias De nada A ustedes también Gracias No, falta a nosotros, señor Sí, ok Ellos son otra familia Ok Mírala, señor, que está allá Aquí está Sí, señor Muchas gracias De nada Señor, muchas gracias Que Dios lo bendiga A ustedes también Mucho Dios le va a dar más Yo acabo de perder mi hija Oh, sí Perdón Hace tres meses perdí mi hija Y yo no ando trabajando, señor Donde yo voy a trabajar Todo el día estoy llorando por mi hija ¿Cuántos años tenía? Mi hija tenía cinco años Lo siento mucho Mi hija la quiero mucho Y muchas gracias, joven Muchas gracias Ahí está mi esposo y mis hijos Espéreme Ahí está mi hija Es mi hijo Mi esposo y mis hijos Nosotros ya no estamos bien No le podemos mentir Porque nosotros ya estamos Perriba con mi hija Y nosotros vivíamos ya Esa señora que viene Es un testigo De que bebí mi hija Y mi hija la quiero mucho Ellos me ayudaron con mi hija Y yo no trabajo, señor Yo no me asando Yo estoy bien Pero mis hijos aquí están conmigo Y muchas gracias Que Dios los bendiga A usted también Que les dé más Muchos gustos No, no, no No, no, no Eso fue una historia Qué triste Qué triste Es una historia ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Nada, nada ¿Cómo te llamas? Soy Juan Mucho gusto ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Limpiando? No, pues muchas gracias Para limpiar todo esto Madre Tengo dos mil pesos Para usted ¿Puedo montar la basura Y para entender que va a tiros Para limpiar todo? ¿Para quién trabajas? No, no ¿No más? ¿No más estás haciendo esto? ¿Por qué? Pues porque no tengo tanta basura ¿No más estás haciendo esto para la gente? ¿Y nadie dijo nada para hacerlo? Nada ¿No más? En la mañana No más dijiste Voy a limpiar Ahí Es que yo que tengo la labor Luego cuando hace aire Toda la basura va para allá Ahora después Oh, ok, ok Así es Y luego cuando riego Toda la basura está en el agua Tengo que limpiar la seca y toda la basura Y así no puedes ir a la limpieza uno Y ya Ya no puedes parar Sí ¿Cuántas horas vas a estar aquí Haciendo esto? No sé por qué ¿No te vas a hacer otra vez? Sí, sí ¿Quieres una? Ahí vengo Ahí está Muchas gracias Ándale, gracias a usted Nos vemos Ándale Hola ¿Cómo te vas a hacer? Estamos pagando por todos los gastos de todos ¿Qué estás haciendo? Pagando por todos los gastos de todos Estás tan tímida Estás tan linda Estás tan linda Gracias ¿Cómo estás, primo? No te vas Gracias 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 Estás tan linda Vamos a pagar Para la Ahí está Una pausera también Una pausera Gracias De nada Es para todo, hermano ¿Qué? Es para todo esto ¿Qué? De nada Estamos pagando todos los mandados Gracias Para usted Es para todo esto De nada ¿Estás comprando algo? Sí Sí Aquí está Ah, ok, gracias De nada Hola Buenas tardes para usted Gracias, ¿cómo está? De nada De nada Hi ¿Cómo está? ¿Qué dos venden aquí? ¿Wings? Sí ¿Realmente? Sí Oh, that's cool ¿Qué es lo que te costa Para dar todo esto Para gratis Para el resto de día? ¿Qué? ¿Qué es lo que te costa Para dar todo esto Para gratis Para el resto de día? O sea Si damos la comida gratis ¿Cuánto dinero sería Para que vieramos Comida gratis? ¿El resto de día? Sí ¿De ustedes Hace bastante buenos Salos durante el día? Sí ¿Sí? Sí ¿De nada? ¿Qué dirías? ¿Dónde le dices? ¿De un acuerdo? ¿Por qué no te ofreles un dinero? ¿Y luego te ofreles un poco? ¿Y luego cuáles son las dos? ¿Qué le dices de 2,000 pesos? Es decir, ¿20,000? ¿20,000? We can get it all the way. Ok, let's do that. I'm going to do... 1, 2, 3, 4, 5. Count that. That's cool. You guys sell wings here? Yeah. Ok. Anytime someone pulls it up, just be like, it's free. Say it's from That Was Epic. Ok. Alright. Thanks. Alright, see ya. Thank you. So we're going to see our pecan trees right now. Haven't seen them in like a year. And, uh, word on the street is that these trees are on steroids pretty much. They're doing so well. Oh, these are the trees. Got some nuts coming in hot. Yeah, well, this is where all the YouTube money has been going for the last couple years. These trees are about three years old, but we've been taking really good care of them. So they're about twice the size that they should be. They're practically on steroids, but we're excited. What's up? What's up, Sam? So both Sam and my dad have been doing a wonderful job at managing this farm. We're going to give them a mellow little tip. It's like a thousand dollars. No big deal. Let's go. There you go. Thank you. There you go. Me too. There you go. 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 Does that cover the farm bill? For today, yes. No, that's not even the farm. That's just a tip. That's just beer money for you. Actually, this might not cover today. It might cover today and have it tomorrow. Thank you. I'll go spend it at the fairs now. Yes, I'm going to a Disneyland. Thank you. I was not expecting this. Since you weren't expecting it, sit it over here. There's a crash car derby that we were actually going to enter. We got a That Was Epic themed crash car. It's getting painted right now. I was trying to convince my dad to drive it, and he agreed until we kind of thought about it a little bit more. My dad's not that old. He's like 53. He's still jamming, but at the same time, I'm like, I don't want him to hurt his back. So, either I'm going to drive it and crash it, or the guy that's setting everything up for me is going to drive it, which I'm kind of leaning towards that, because at the same time, I also don't want to get hurt. There's our crash car. It's coming together. Last year, I also had a car. We never filmed it or anything, but we got second place in the best car competition, so we're shooting for gold this time. Look at that Bugatti. What color is your Bugatti? We're having issues. What's the thing? I think the battery is going down. Are we fucked? Nah. I'll get it out there. Get my mechanic. How are you? How are you? Tell me. How are we? Very good. I want to know, how much do we pay for everything free? For every day? Why? Just? We're going to pay for everything free. How much do we pay for everything free? We'll pay for everything free. We're going to pay for everything free. When will you come? All right. If you want. You want to go for everything? I'm going to pay for everything free. How are you? How are you? You're a famous guy, according to you. I want to know how much do we pay for everything free? No. You can't, you can't. No, 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 no. I need to sell love. Okay. You know what? I want to buy about 30 ordens for the people. About 30 ordens for whatever. Whatever. Voy a poner lo más caro para que ellos puedan agarrar y así ya no pierdas. Ok, we're doing 30 orders of everything. $17,250. Vamos a dar un aplauso, incluyendo los que están aquí. Sí, y todos los que siguen. Ah, no, está bien. Ponlo aquí, en el tip. De nada. Bueno, señoras y señores. Everything's free. ¿Actualmente? Yeah. No problem, it's a pleasure. Thank you. Oh, you're welcome. Oh, you're welcome. I have a question. How much do you think it's going to cost at the end of the day? Well, we're just paying as we go. Right now we give them like 30,000 pesos and that'll probably last all day. Maybe not. Respect. We'll come back and check later. Respect. Thanks, thank you. I mean, I like the paisanos. I like the food. Yeah, best food in town. They're good people. They could use it. Hey, can you not blur my face? I probably wanted to be famous. No, I'm going to blur your face for sure. Why? I'm just kidding. Don't blur my face. Is everything here free? Yeah. Why? I don't know. I thought it would be fun. Is everything here actually free? Yeah. Why? Isn't it funny? Hey man. Hey man. Hi. Hi. Nice to see you. Nice to see you. Holy shit. I came to pay your rent. Pay my rent? Really? Yeah. Here to pay your rent. I own my house. Here to pay your... Electric bill. Yeah, your electric bill. That works dude. That hell it works. Your electric bill, your food, whatever. Whatever. I don't care. It's not my business. Cigarettes. I don't care. Nice to see you too, bro. Holy shit. I'm like, surely these people are lost. Nah, we're just going through the neighborhood right now. Sweet. Thank you. Thank you. You got a minute? Yeah. Want a beer? Sure. I would love one. Yeah. Let's have a beer. Alright, so this is Mon's Liquor Store. This is where everybody shops for beer. We're just going to give the people what they want. Hi. We're paying for everything today. Oh. Here we go. Like... Yeah. Perfect timing. Thank you. It's all? Yes. No, it's free today. Huh? Yes. Do you want more? No, just one? Yes. Is it to marinate a chulet? Okay. No, no, it's free. Okay, thank you. We'll see you. It's free today. Okay. Okay. I thought... It's too good. No, it's gratis. Giving the people what they want. Really? Damn, I don't drink. Hey, that's good. That's alright. Live longer. Thank you very much. See ya. It's gratis. Orita. Orita it's gratis. Mm-hmm. Uh... Everything's free for like an hour, so... If you want anything else. Anything? Anything. Like if I get a bottle? Yeah. You guys came at the perfect time. It's awesome. It's what everyone likes. Yeah. There are definitely the best tequila and... They just went off the finest. How much does it cost? When I moved here five years ago, I was paying $900 pesos for anything else. That was $700. Oh, never mind. We can't get that. Well, thank you. No problem. See ya. Awesome, thank you. It's gratis ahorita. Ah, si, pero... No, it's... No, it's gratis ahorita. Thank you. No, 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 no. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. You guys can't get anything. Sure. You're the only ones that can't have anything. I think we did our... We're just going to pay the bill now and then leave him, like, a little extra to keep it going by himself. 33. There's 33. Tell us three. There it is. Yes, brother. There it is. Very nice. I'm going to leave a little more to continue alone. Okay. There it is. Do you want to get those? Yes, yes, yes. Okay. How's it going? Good morning. Where are you guys headed to? Going to Phoenix. Phoenix? Mm-hmm. Just waiting for the fairs. Thank you. Thank you very much. So, Hayley, you just choreographed that dance. What do you have to say for yourself? Um, I'm proud of all of them. And why weren't you dancing with them? I'm their teacher. How did you become a teacher? Mariela asked me. Oh, interesting. So this was partly Mariela's doing. Well, I'm very proud of you. That was amazing. Thank you. Thank you. Thank you.